Hablamos de España que ha vivido este verano una ola de calor detrás de otra con temperaturas récord en muchos casos y numerosos incendios. Sin embargo, este fin de semana un temporal ha azotado duramente las islas Baleares, lluvias torrenciales, vientos huracanados, varios heridos, decenas de vuelos cancelados, un crucero turístico chocó además contra un petrolero y probablemente las vacaciones de miles de turistas estén arruinadas. Ese es el balance de este temporal en uno de los destinos vacacionales más populares de toda Europa. Estos turistas no imaginaban unas vacaciones así cuando compraron su boleto a Mallorca, uno de los destinos vacacionales más populares de Europa. La isla española es famosa por sus playas, sus hoteles y sus días soleados. Sin embargo, este fin de semana, Palma de Mallorca sufrió un temporal de aguas torrenciales y vientos huracanados. Unos turistas filmaron sus tumbonas volando y ráfagas tan fuertes que arrancaron incluso árboles de cuajo. Ha empezado el viento y he visto empezar a volar sillas por todos lados y me ha asomado para ver las sillas y tal y justo me giro y veo cómo está cayendo el árbol. Ha caído, hay una moto debajo, ha caído encima de mi coche y de un coche que pasaba. Continúan las labores de limpieza, mientras que todos en la isla esperan que pronto regrese el sol.